Solo 20% de los negocios fijos y ambulantes instalados en el municipio de Durango opera en regla, así lo señaló Omar Martínez Aispuro, director de inspectores municipales. La cuestión es también que el sector que supuestamente está en lo formal, es también lo que está más informal, puesto que no han acudido a lo que es al desdare, a sus refrentes correspondientes para estar en regla. Aquí inclusive recibimos ya un listado por parte de la sucesión de ingresos en el cual estamos hablando de cerca de 100 hojas, en hoja membretada, en el cual sí son cientos y cientos de negocios que están faltos de refrentes y de constancias. Afirmó que no ha funcionado la estrategia de exhortar a los comerciantes en una primera visita, pues pese a que se les informa de los trámites que deben realizar, estos hacen caso omiso. Hay que ver de que ya nos hemos cansado de exhortar a todo mundo y vemos que hacen caso omiso, en todo, pues ya simplemente si no tienen su permiso, su constancia, su licencia, pues ya nosotros llegamos a levantar el acta correspondiente por la falta de este documento. Entonces es muy variado, muy variado los giros, se hacen falta de certificos médicos, licencias en gimnasios, vamos, en sí es muy variado, sí a veces varían los números de uno y otro negocio, pero sí no hay, vamos, aquí seguimos viendo que está dándose otra vez lo que es el consumo o el ingreso de menores de edad a los bares.